En que él inicia convocatoria el Premio Marta para Mujeres en la Ciencia. Por segunda vez en la historia, en que él presenta el Premio de Investigación Marta Schwarzkopf Award for Women in Science. Dedicado a apoyar a las mujeres con experiencia en ciencias naturales, medicina o ciencia informática que hayan aportado estén contribuyendo al campo de la investigación del cabello u otro relacionado. En esta versión, además del premio principal se entregará uno adicional para talentos emergentes. El plazo para aplicar comienza el 11 de febrero, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las mujeres que apliquen tendrán la oportunidad de ganar 10,000 euros por el primer premio 5. 000 euros por el Premio a Talento Emergente. El progreso en las ciencias naturales se nutre de la diversidad. Sin embargo, las mujeres en la ciencia siguen estando insuficientemente representadas. Como en Enkel estamos altamente comprometidos con la igualdad de género. Celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia lanzando el periodo de solicitud para el premio Marta Schwarzkopf para la ciencia del cabello de este año. Comenta Frank Meyer, vicepresidente senior de Global Airy de Denkel Consumer Brands. Astrid Klein, directora de Global Airy de Denkel Consumer Brands agrega, Comprender el cabello humano es esencial para nuestras innovaciones. Con el premio Marta Schwarzkopf honramos los logros de destacadas investigadoras en el área de la salud del cabello y el cuero cabelludo. Comillas. El premio es un tributo a Marta Schwarzkopf, una de las primeras mujeres en Alemania en liderar la compañía y que además fundó el Instituto para la Investigación Capilar. Hoy, Schwarzkopf es una de las marcas líderes en el negocio de consumo de Enkel y la más grande en el segmento de cuidado del cabello de nuestro negocio de consumo. Todas las innovaciones técnicas de la marca se basan en la tradición del Instituto Schwarzkopf de Investigación para el Cabello. Que opera laboratorios de investigación y desarrollo, salones de pruebas de cabello y academias de cabello en todo el mundo. El premio conmemora el espíritu emprendedor e innovador de Marta, así como la empatía con la que dirigió tanto a la empresa como al Centro de Investigación Capilar de Schwarzkopf. Nos sorprendió el nivel de interés y la calidad de las solicitudes para el primer premio Marta Schwarzkopf lanzado el año pasado. Siguiendo los comentarios de estas candidatas, este año decidimos ofrecer un premio para talentos emergentes además del premio principal. De esta manera, podemos asegurarnos de que estamos apoyando tanto a científicas experimentadas como a investigadoras prometedoras que todavía están en el inicio de sus carreras. Dice Andrea Sattler, directora Reader Enkel Consumer Brands y presidente del jurado experto del premio Marta Schwarzkopf. El premio Marta Schwarzkopf Award está abierto a investigadores de todo el mundo que cuenten con un doctorado y una larga experiencia en los campos de las ciencias naturales. La medicina y las ciencias informáticas, cuyo campo de trabajo sea la investigación capilar u otro relacionados tales como la investigación sobre fibras textiles y lana. El análisis de superficies biológicas o la interacción de sustancias con el cabello o el cuero cabelludo. Las investigadoras con una maestría completa de los mismos campos de investigación pueden solicitar el premio Talentos Emergentes, incluso si se encuentran al comienzo de su carrera científica. Un jurado de expertas, constituido por distinguidas científicas que trabajan en el que el Consumer Brands R&D evaluarán las solicitudes. La ganadora del premio Marta Schwarzkopf recibirá 10.000 euros como recompensa, mientras que la ganadora del premio Talento Emergente recibirá 5.000 euros. La premiación tendrá lugar en Hamburgo, Alemania, en noviembre de 2023. Las ganadoras de este año tendrán la oportunidad de participar en un programa de tutoría con un científico líder de Enkel y se unirán a la red que incluye a las ganadoras del año pasado. El periodo de solicitud finaliza el 1 de mayo del 2023. Las científicas interesadas pueden enviar su aplicación en alemán o inglés a R&D. Aguarda arroba enkel.com Los siguientes documentos deberán ser enviados junto con la solicitud. Cierra interrogación carta de motivación con una declaración de motivos personales por los que la candidata solicita este premio. Cierra interrogación breve currículum vitae enfocado en el campo científico de trabajo e interés. Cierra interrogación lista de sus publicaciones más importantes. Cierra interrogación resumen de su investigación pública disponible en el campo de la investigación capilar y del cuero cabelludo. Tecnologías de la fibra, modelos basados en computadoras para el estudio de fibras. Incluyendo métodos científicos para el análisis de superficies, estructura de la fibra. Síntesis de tinte o análisis de procesos biológicos en la raíz del cabello. Todas las perspectivas de investigación son posibles. Cierra interrogación fotografía, opcional. El jurado seleccionará las ganadoras el primero de agosto de 2023. Los factores decisivos de la evaluación son la relevancia en el campo de la investigación capilar. Así como la relevancia para los consumidores y el medio ambiente. Otros criterios son el espíritu pionero. La originalidad, el potencial de innovación, la viabilidad de los proyectos de investigación y la importancia para el sector de la cosmética capilar. ¡Gracias! ¡Gracias!